Hemos trabajado muy fuerte y queremos empezar con el pie derecho. Entregando todo, yo creo que todos mis compañeros han trabajado de la mejor manera para poder lograr un lugar. Bueno, para grandes cosas, pero hay que ir paso a paso. Es mi objetivo, dar lo mejor de mí para el equipo en la posición que me tenga que meter. Estamos entregados al equipo y queremos lo mejor para esta institución.